Ya, 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 es la bestia, esto se llama rapia Dice, esto es hijau breve, con un estilo de los noventa Yo voy desde los trece locos en esta jodienda, no me hablen de ropa Que yo que parezco una tienda, ya tu sabes que es lo que veneno El que representa el prototipo, suelto un verso Y cada vez que suelta más el CD, atento a talento metiéndome por la CD Tanto maluco que la CD, hoy me desplazo un motor Pero quien sabe, después de un Mercedes, yo he visto gente arriba Después las veo abajo y los que están abajo, los he visto subir pa' arriba Luego pa' pa' arriba, que te cae la saliva Tengo coto acá, te acoja pa' tu célebre, veiga, nega El mundo da pila de puertas Y tú el que no apoyó, yo le voy a cerrar la puerta Me miran del celular, de la tabla o la portátil Demasiado duro, el que te leo con mi versátil Sin duda, de tu esta mierda, yo soy el mejor Que me parezco al lápiz, puedes eso, soy otro abusador Estamos sonando en Nueva York Y estamos dando más para que un tiro de un ascenso En el canal 23R, por busque la entrevista que es el prodotipo Que está montando las que hay Guay mi mai, yo la saco por el ride Guay, guay, yo la saco por el ride Guay mi mai, ay, 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 ay Tanto que tú me difamas y hablas de mi por ahí Tu mujer roba wifi, pa' hablar conmigo y dame like Graba tu mai, hay cuartos pa' compré tu night Pero antes de yo montarme, tengo que ayudar a mi gang Siempre blow no carantay, boca si me ve por ahí Un blow de bocho en la cabeza, pa' ver como te caes Disfruto con una light, sonándote en Dubai Soy el papá de puesta mierda, por eso es que soy su bike Ay, say you later, si no entiendes entonces Vaya si le dije a tu mujer cuando yo le dis por ahí Yo me mantengo firme como un guerrero samurai Yo no me dese, pero pronto llegará mi caida Pero con mi inversionita y la jugada se le cae Mientras yo lo hago solo, la saco por el ride Es solo que le duele y como un trago mal boca No hay veneno y la competencia no Pa' mi no hay, eso es como un tapaboca Como una samurai En verdad, otro como yo no hay Así que comenta, compártida y dale like Que estamos dando más notas que el perico Con que trae guay